En este programa hay absolutamente todo lo que usted desee, mi querida Chef Telma Morda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, y tú también me tienes que ver. Oye, en Instituto Coronado, ¿qué nos da de sorpresas el día de hoy? Mira, primero vamos a empezar a hacer la sopa y luego platicamos, porque si no, no nos sale. Estoy ansiosa de la super promoción que traes. Bueno, ¿qué le vas a hacer? Pon la salitita. Aquí, ya le voy a poner. Ahora resulta que vamos a hacer lo que ella quiere. No, 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 tenemos hasta su programa. Tenemos una super promoción el día de hoy, pero no se las queremos decir. Telma quiso decir, con lo linda que es, que lo vas a decir al final, porque está super buena la promoción. Mira, ahora traigo de esas papas congeladas. Muy bien. Cuando tenemos muchísima prisa, pues nos sacan de un mega apuro. Entonces, tengo papas congeladas. Muy bien. Y le vamos a dar un toquecito, un sabor muy rico con portobelo. Me parece muy bien. Nada más las dejas cinco minutos fuera del congelador. Ok. Y ya directo a la cacerola. Este le dicen portobelín, porque yo creo que no alcanzó a ser muy grande. Y es el hijo del portobelo. Ok, muy bien. Entonces, vamos a darle nada más un toquecito, un portobelín. Y ahora sí te platico. Vamos a poner un poquito de sal. Aquí me encontré este. Entonces, mientras le hacemos a la sal. Ah, no. No es así, Burris. Ahí está la sal ya cayendo. Por lo menos te diviertes. Oye, no, claro, que nos divertimos aquí más cuando vienes, porque eres tan adorada. Nunca había hecho un cubo tan rápido. Nunca, ¿verdad? Y mira qué listo. Mírate que bien que te quedó perfecto, corazón. Ya sé. Oye. Mándame. ¿Qué más? Aquí nada más muevo tantito. Nada más vamos a dejar que se saltee un poquito. Ok, muy bien. Y ahorita le vamos a dar un toquecito de mantequilla que nos van a traer por acá atrás. Muy bien. Y déjame te cuento que estamos con inscripciones gratis. Ah, muy bien. ¿Pasa la mantequilla? Gracias. Ok. Con inscripciones gratis. Entonces, este... Ay, me encanta la idea. Qué bueno. Imagínese nada más abstenerse de pagar un dineral por una inscripción. Esa es una maravilla. Y nada más lo damos en coronado. Me encanta. Así es. Además, bueno, ya empezamos la semana pasada con clases con el diplomado de repostería. De repostería. Pero no pasa nada porque te puedes inscribir todavía. Ok, perfecto. Puedes entrar y después ya se te reponen las clases que te faltan. Me gusta la idea. Muy bien. Entonces, es todavía oportunidad de ir. ¿Quieres que le ponga mantequilla a corazón? No, ya está. ¿Ya? La mantequilla se la vamos a poner después. Ok, perfecto. El portobelo lo vamos a dejar al dente para que tenga su sabor. Ok. Y, bueno, lo importante es que veas qué fácil se cocina con estas papas congeladas, la que tú quieras. Ya sabes, vas al súper, agarras tu bolsita de papa congelada, no importa la marca que tú quieras. Hay unas papas, una muy buena, fíjense que ahora descubrí de bolsa rojita, ¿eh? De verdad, está buenísima. No me digas. Sí, muy buena. Vamos a poner un poco de crema y le vamos a poner leche. Leche. ¿Por qué le vamos a poner leche? ¿Por qué? Pues porque si no nos va a quedar muy espesa. Ok, muy bien. Ok. Ella quiso decir que era una crema un tonto de una consistencia suave. Es que la papa te rinde muchísimo. Claro. Muchísimo. ¿Y cuál es el almidón? Primero eso. Venga nada más, qué maravilla la licuadora. Lista. Acá. Perfecto. ¿La vamos a regresar, corazón? Sí, a la cacerola. Perfecto. Y mientras se calienta le vamos a poner un poquito de mantequilla. Oye, esto está muy bueno. Bueno, la mantequilla lo que hace al final de cualquier crema, de cualquier salsa, si se te cae es mejor. Es que le va a dar brillo, le va a dar sabor, le va a dar textura. Y ahí la vamos a dejar un ratito. Ok, corazón. Y mientras te sigo platicando. La sigo platicando. Oye, qué fácil de hacer esta sopa, está deliciosa. Sí, te va a encantar. Ponle un poquito más de sal porque creo que tu cubo no salió mucho. De falta de sal. Mira, yo no soy tan salada y me encanta el sabor. O sea, se sabe perfectamente. La papa y el portero se distinguen perfectamente. Muy bien. Ok, cuéntanos del Colorado, por favor. Pues mira, tenemos muchas promociones. Tenemos también la carrera de gastronomía. Ok. Tenemos muchos salarios, tenemos muchos planteles. Por favor, habla para que te den un recorrido por los planteles, para que te expliquen bien lo que somos, para que veas esos videos de cómo los alumnos tienen prácticas en la vida real. Tenemos Buffet Gourmet. ¿No sabes qué bien nos ha ido en Buffet Gourmet? Qué bueno, by Thelma Morgan. Pero lleno, 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 lleno. Está padrísimo. Con gente afuera. A la gente le está gustando mucho. Pero lo mejor de todo. Ya tenemos carne asada. Esto está padrísimo, pero me gusta mucho que agarres a los chicos que están estudiando y te los lleves a practicar, Thelma. Y aprendes que estando contigo como chef que eres. Y no porque sea mi amiga, pero de verdad es una de las mejores chefs de todo México. Mucho de eso. De verdad, lo sabemos de antemano, la gente lo sabe. Y la verdad, imagínense con Thelma Morgan tomando clases y aparte en la práctica de su restaurante. Entonces, la verdad, vale la pena que usted se tome a sus chavillos, vayas este sábado, le invitamos de verdad, de parte de Colorado, vayas este fin de semana y vaya a verlos, por favor. Y préstame un cucharón. Un cucharón. Sí, por favor. ¿Verde lo quieres o naranja? Verde serás. Verde serás. Mira nada más qué consistencia tan deliciosa. ¿Ves? Quedó espesita, quedó rica. Mira nada más, y el sabor. Y el color está padrísimo, ¿eh? Sobre todo el sabor y hacerla rapidito. Si se te espesa de más, le puedes poner un poquito más de agua o de leche, ya como tú quieras. Ok. Yo, por ejemplo, me gustó lo que dejaste unos pequeños trozos de papa ahí, lo cual me pareció que bueno que no se licuó mucho y eso me gusta. Y lo vamos a acompañar con unos brotecitos de betabel. Ok. Ay, qué rica sopa, qué bruto, está buenísima. Te dije. Buenísima. Sí. A ver, préstame una cuchara para probarla. A ver. Oye, Thelma Morgan, qué bruto, qué buena eres. Sí. Sí, la neta del planeta. Muchas gracias. Como siempre es un placer tenerte. ¿Tú por qué me quieres? No, no, no te quiero decir que yo te admiro también mucho y aprendo mucho de ti todos los días. Y me gusta la idea. Pues ya lo sabe, ahí están apareciendo los teléfonos en pantalla, también está pasando nuestra página. Llame en este momento, la invitamos. Es más, no hay edad para estudiar, ¿eh? Eso sí. Exactamente, entonces las amas de casa que tienen ustedes, que les gusta la cocina, vayan y tomense un diplomado, vale la pena. Estamos empezando desde repostería, apenas lo acabamos de empezar. A muchas nos gusta la repostería, podemos hacer negocio. Es panadería, repostería. Lunes, martes y miércoles es repostería, martes y jueves es panadería. Imagínate nada más lo que vamos a aprender y puede ser un gran negocio a futuro. Muchísimas gracias, Thelma. Gracias. Es un placer tenerte. Ahora sí, nos ha sido un corte comercial, esto es Cocinemos Juntos. Gracias. Bienísimo. Gracias.